Música Bueno pues hermanos caballeros, poquito a poquito vamos a poner el sabor Bueno cuando comunican que bueno pues ya la gente por favor, toda la gente bonita que nos acompañe Que por favor pase al frente para sacarse la foto de recuerdo Ya que Gael está despierta y pasa riendo, se puede dormir y no va a haber foto Así que bueno, toda la gente bonita que nos acompañe por favor que pase ya al frente para tomar la foto de recuerdo Así que bueno, continuamos, avanzamos Vamos a perder la luz para que se vean las fotos al 100% Vamos a perder la luz para que se vean las fotos al recuerdo Ahí está la luz al 100% Y nosotros seguimos Y que la tristeza me acompaña en cada momento Como dice este Ahí está haciendo un patrín porque ella va a chupar Le va a chupar su pirula Y que estás en agonía Ella me dejó el sabor y químalo el amor que duele Y el que ama mis entrañas Llevo mis camas Te voy a ver a amar Y te has llevado contigo mis ganas de amar Trono de México